Los funcionarios de justicia retoman hoy su huelga contra el gobierno, es una jornada de paro de 24 horas para exigir al Ejecutivo que negocie mejoras laborales y salariales como el resto de los sectores de la justicia. Sánchez, traidor, justicia, solución, es el grito unánime de los funcionarios de justicia, decenas de ellos llegados de toda España. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña viene a Mahoma y hoy los funcionarios y las funcionarias de justicia estamos delante del Palacio de la Moncloa. Así han protestado los funcionarios de justicia ante el Palacio de la Moncloa en una jornada de huelga general. Una cosa es que hayamos decidido aplazar la huelga hasta que haya nuevo gobierno y otra cosa es que el conflicto haya desaparecido. El conflicto sigue y va a seguir muy vivo mientras no haya un gobierno responsable. Prestar atención a una reivindicación, que es una reivindicación laboral, la de los funcionarios de justicia, que se interrumpió porque llegaba un periodo electoral. Lo que venimos reclamando desde hace más de 90 días de conflicto y durante toda la huelga indefinida que hemos mantenido en estos meses pasados, queremos el reconocimiento legal y retributivo de las funciones que efectivamente realizamos en los juzgados. La huelga indefinida quedaba suspendida o aplazada, pero que el conflicto en justicia sigue vigente y sigue vivo, como hemos demostrado hoy y como vamos a demostrar la semana que viene en la ciudad de Logroño, coincidiendo con la cumbre de ministros de justicia y de interior con motivo de la presidencia española del Consejo Europeo. Y el próximo gobierno, sea del signo que sea, sabe perfectamente y conoce perfectamente que tiene un problema que resolver la administración de justicia, que tiene una mochila que solventar y que eso tienen que hacerlo con carácter previo y prioritario. Miramos a los funcionarios de justicia que volveron a manifestarse bien ante la Moncloa para pedir yo gobierno que negocie con sindicatos. Una nueva jornada de paro de los funcionarios de justicia concentrados frente a la Moncloa pidiendo subidas de salario. Aunque la huelga se suspendiera o se aplazara hasta que hubiera nuevo gobierno, dijimos que el conflicto seguía vivo y iba a seguir vigente y estamos aquí para demostrarlo.